El talento mexicano siempre nos enorgullece a todos y nuestra próxima invitada llega a nuestro evento para cerrar con broche de oro. Después de una exitosa trayectoria en nuestro país en el sector automotriz, Mayra González, directora general de ventas globales de Nissan, nos cuenta su experiencia desde Japón. Sin duda, Mayra, es una mujer mexicana que ha roto muchas barreras. Es un gusto recibirte, Mayra. Bienvenida. Hola amigos de Forbes, mi nombre es Mayra González y actualmente soy la directora global de ventas de Nissan Motor Company y los saludo desde aquí, desde Japón. Pues yo empecé mi carrera mucho antes de incorporarme a ninguna empresa. La realidad es que yo empecé vendiendo autos en una agencia automotriz. Hace un poco más de 20 años y ahí es donde yo descubrí que esa era mi pasión, era lo que me gustaba y lo que yo quería seguir haciendo por el resto de mi vida. Y tuve una clara, este, podamos decir, una revelación de que yo tengo gasolina en las venas. Entonces fue en ese momento que decidí incursionar y dedicarme a la industria automotriz. Gracias. Pues yo creo que muchísimos y los sigo sorteando porque no es que ya los pasaste y en ese momento ya todo está hecho. La realidad es que tienes que, pues sí, los estereotipos de inicio porque es una industria dominada por hombres pero no exclusiva. También pues había mucha competencia pero al final los resultados son muy objetivos. Y cuando estás en esta industria y en cualquiera, los resultados son tu mejor carta de presentación. Entonces cuando tú das resultados consistentes y de alguna manera te vas haciendo un nombre, poco a poco vas avanzando. Pero yo creo que esa fue la clave, el poder dar resultados consistentes. Pues yo creo que cada paso requiere habilidades diferentes y no solo aquí en Japón. Yo creo que en cualquier parte del mundo también cuando estuve en México o en Latinoamérica, en los Estados Unidos y ahora en Japón. Pues te vas enfrentando a retos diferentes y uno de ellos es cómo manejar equipos culturalmente tan diversos. Porque son diversos no solo en el género sino también en la cultura, en el método, en hacer las cosas, en la flexibilidad. Entonces tú te tienes que adaptar a eso. Uno tienes que aprender, respetar y después actuar. Y eso es lo que yo he aprendido aquí, sobre todo en Japón que es una cultura tan distinta que está a 11.000 kilómetros de mi país. Donde realmente sí son opuestos en muchas cosas pero también son complementarios. Porque aprendes muchísimas cosas pero tienes que crear esa empatía también con los equipos de trabajo y esa confianza. Cuando existe la empatía y la confianza puedes hacer que los procesos se deshacen de manera mucho más rural. Pero cómo llegar a esa empatía pues tienes que observar y tienes que aprender y de alguna manera tienes que encajar en el ambiente sin, claro, perder tu esencia. Porque lo valioso de estar en equipos diversos es eso, la diversidad. Que cada uno aporte desde su punto de vista algo en la mesa y pueda resolver problemas, crear innovación y hacer las cosas diferentes. Eso para mí ha sido el principal reto. No solo mudarte y encontrarte un país donde hablan un lenguaje diferente, donde la cultura es diferente, donde los procesos son diferentes. Pero al final esto es un negocio de personas y en la medida que tú puedas conectar y crear empatía con esas personas puedes crear grandes resultados. Pues yo creo que diferencias muchísimas, ¿no? Desde el idioma, desde la comida, los olores, los sonidos, la forma de ver y de hacer los negocios. En la cultura occidental nos enseñan a ser mucho más vocales, a tener mucha competencia. Aquí en Japón es mucho más el trabajo en conjunto y el bien común. Cuando realmente se entiende lo que se tiene que hacer y cuál es el objetivo de hacerlo, la verdad es que son unas máquinas. Pero sí tienes que dedicar tiempo a explicar y que la gente entienda desde tu perspectiva cuál es el beneficio para el grupo y para la compañía que vas a tener. Digamos que en el occidente es más tomar el liderazgo y que los demás te sigan porque esa es tu visión. Aquí es una visión mucho más comparativa, es un liderazgo colaborativo, ¿no? Donde todos tienen una parte que hacer. Entonces, también he encontrado que, pues, el talento no tiene ni nacionalidad, ni género, ni edad, ni nada. He encontrado aquí en Japón gente sumamente brillante, gente que ve la vida de una manera muy diferente porque es su cultura, porque son sus valores. Pero creo que hay muchísimo que aprender de lo que yo podría aportar y de lo que yo viví en México y en otros países. Es la velocidad, la practicidad, tomar decisiones incluso con poca información que pudieras tener. Pero también he aprendido mucho, aprendido de los japoneses, el trabajo bien hecho, el no tener prisa, el hacer las cosas conscientemente en los cinco sentidos en lo que vayas a hacer porque lo haces con orgullo, porque es tu trabajo. Y también que siempre tienen un plan B. Cuando algo se va, digamos, a iniciar, siempre tienen un plan B que lo puede soportar y todo está totalmente medido. Entonces, yo creo que la combinación de las dos culturas es lo que lo hace rico y lo que lo hace interesante porque aprendes lo mejor de los dos mundos. Pues me motiva a marcar una diferencia, pero no solo una diferencia en la industria automotriz y decir, hacer algo grande. Claro, uno siempre como ejecutivo quiere hacer algo grande, pero a mí me gustaría marcar una diferencia no solo en el negocio, sino también en las personas. Porque puedes demostrar, y parte de mi responsabilidad estando aquí y representando a muchísimas mujeres mexicanas, es demostrar que las cosas se pueden hacer, que lo puedes lograr. Porque si no lo ves, no lo puedes desear o no lo puedes soñar. Entonces, cuando tú estás en una de estas posiciones, te da la oportunidad de llevar ese mensaje a muchísima gente y es crear esa diferencia todos los días. Que a lo mejor una niña te vea en algún lugar o una ejecutiva te vea dentro de su perspectiva, pero que vean que es real. Entonces, para mí eso es parte de mi misión, no solo en la parte, claro, de la empresa, porque esto no es un club social. Hay que dar resultados, hay que demostrar, pero también de la otra parte, pues dar y abrir puertas para todas las demás que vienen. Yo creo que el éxito es una definición muy personal, porque lo que es el éxito para mí y para otra persona no tiene la mayor relevancia. Algo que para mí es importante y en lo que yo pueda definir el éxito, pues para otra persona a lo mejor no le resuena. Para mí el éxito es hacer lo que te gusta y hacerlo bien y que te sientas feliz con tu vida. Cuando tú te levantas todos los días y tu vida, digamos que hace sentido para ti, eso es el éxito. Porque qué más puedes pedir, ¿no? Hacer lo que te gusta, sentirte realizada con lo que te gusta, poder compartir tus conocimientos y tus experiencias. Entonces eso se convierte en éxito. El éxito no es llegar a una posición, el éxito no es una corporación, el éxito no es lograr o establecer algún récord, que a lo mejor para mucha gente sí lo es, pero digamos que esas son pequeñas composiciones del éxito dentro de una definición más grande. Que es que tú te sientas bien y que te sientas feliz, porque el sentirte feliz yo creo que es una de las cuestiones más importantes hoy en día. Que no lo hagas solo por que es tu trabajo, sino que lo hagas porque realmente es tu motivo de levantarte todos los días. Aquí en Japón hay un concepto muy claro que se llama el ikigai, que es iki, razón, igai, vivir, tu razón de vivir. Y puede ser desde la persona que sirve el té, como el oficial que está dirigiendo el tráfico, como el ejecutivo que dirige una empresa, es esa razón que te hace levantarte todos los días. Pues muchas lecciones tengo muchísimas, ¿no? Es que depende también del momento de vida y el momento en que tu negocio o que tu carrera profesional estés viviendo. Yo he aprendido a lo largo de más de estos 20 años que los pequeños pasos construyen cosas grandes. A veces queremos saltar de un lugar a otro sin ver toda la perspectiva de todos los pasos que tienes que tomar. O quieres llegar al éxito, pero no quieres hacer todo el esfuerzo, ¿no? La gente quiere a veces el resultado, pero no el método y el camino para hacerlo. Entonces, pequeños pasos hacen cosas grandes. También de todo se aprende. También de lo bueno y de lo malo. La gente habla mucho de los fracasos o de los problemas. Pero para mí los fracasos son parte de la vida, se llaman vida. Y tú tienes que sortearlos de la mejor manera porque todo eso te va dando los cimientos para aprender. Entonces, también aprende de ellos porque de que van a estar ahí. Yo no conozco a nadie, a nadie que diga que tiene una vida sin problemas o sin obstáculos. Y bueno, también que nada es para siempre. A veces en los negocios, en las carreras profesionales tienes tus altas y tus bajas. Pero tienes que tener muy claro, otra vez, cuál es tu objetivo y trabajar todos los días sobre de eso, ¿no? Porque cada posición, cada momento requiere habilidades diferentes. Lo vemos hoy en día, ¿no? Con toda esta situación sanitaria, pues ahora las habilidades que tenemos que desarrollar son muy diferentes a las que pensábamos que teníamos que desarrollar en el pasado. Y nos hemos visto que somos capaces de evolucionar y de revolucionar la manera en hacer los negocios y de hacer nuestros negocios. Entonces, son etapas, son realmente etapas las que tienes que ir viviendo y las que tienes que ir aprendiendo para ir consolidando algo que te lleve a algo más grande, ¿no? Pues mira, yo les daría dos consejos y son dos historias que les quiero contar. Una es el plan de 100 años y la otra es la ley del 80-20. Y este plan de 100 años lo aprendí aquí en Japón y se me hace súper interesante y creo que aplica para todo en la vida, ¿no? Este plan de 100 años es, aquí en Japón existe el tren bala que les llaman el Shinkansen, que cuando lo lanzaron era Hikari, que se llama La Luz. ¿Por qué? Porque el gobierno pidió que se desarrollara un tren bala que conectara a Nagoya de Tokio en menos tiempo. Entonces querían un tren que fuera a 100 kilómetros por hora. Y los ingenieros japoneses regresaron y dijeron, no, no podemos hacer un tren con 100 kilómetros por hora, podemos hacer uno con 200 kilómetros por hora. Pero para eso hay que redefinir la ciudad, la infraestructura, cambiar los rieles, cambiar absolutamente todo. Y lo hicieron, después lo hicieron después de seis años que se lanzó ese reto, lo lograron hacer. Y el plan era, ok, ya lanzaron un tren incluso mejor de lo que les habían pedido, pero el plan no era ese. El plan era que después, en el 2027 va a haber un tren que va a ir a 286 kilómetros por hora. Y en el 2047 va a haber un tren que sea mucho más rápido, que va a conectar también a Osaka y a Tokio. Y después va a haber otro tren que va a ser en el 2060 y tantos para que pueda ir mucho más rápido. Entonces ellos no hicieron un plan para un corto periodo. Ellos hicieron un plan de 100 años, literalmente. Y no era un plan que si ellos gustaban se iba a perder. Entonces, lo que me lleva a esta historia es que independientemente de las complejidades o de las altas y bajas, tú tienes que tener un plan a largo plazo. Y no porque tengas una complicación ahorita significa que el plan no puede seguir. El plan tiene que seguir y se tiene que pensar afuera de la caja. No era, en este caso, aumentar los kilómetros o los caballos de fuerza del tren que existía en ese momento. Era redefinir todo, salir de la caja y poder hacer un plan sostenible incluso por generaciones. Y el otro es la ley del 80-20. También la aplican muchísimo aquí en Japón. Es el 80% de los resultados los da el 20% del esfuerzo. Y está comprobado, es muy curioso, el 80% del tráfico se concentra en el 20% de las calles. El 80% de los bugs en la informática se concentra en el 20% de los comandos. O siempre vemos este 80-20. Entonces, la gente que tiene un negocio se debería de enfocar al 80%. ¿Cuáles son esos clientes? Es el 20% de los clientes que me da el 80% de mis ganancias. ¿Qué pasa? A veces cuando tienes un negocio sientes que haces muchísimo o que hay muchísimas actividades, pero que no hay un progreso. Pero es no hacer mucho. Es enfocarse a lo importante y enfocarse a donde se va a tener impacto. Entonces, mi consejo sería identifiquen ese 20% que hace que lo demás funcione y ahí donde hay más valor tienen que enfocar los esfuerzos. No es hacer más, es hacerlo más inteligentemente. Pues yo creo que quiero ser testigo de la revolución que también está teniendo la industria automotriz. Porque antes hablábamos de vehículos, pero hoy hablamos de movilidad, hablamos de tecnología, hablamos de tipo de emisiones, de motorización, de energías, de muchísimas cosas. Y yo creo que si hablamos otra vez del plan a 100 años, pues este plan todavía sigue y va a evolucionar. El ser testigo de esta transformación, la verdad es algo que me entusiasma muchísimo. La verdad es que no pienso de, ay, ahora sigue esto y ahora sigue el otro. Es sin prisa, pero sin pausa. Siempre digo eso. Entonces, poco a poco, con pequeños pasos vas construyendo algo más grande. ¿Qué es lo que me gustaría? Bueno, me gustaría seguir siendo testigo de esta revolución, seguir contribuyendo desde mi perspectiva y seguir demostrándole al mundo que, bueno, que las mujeres mexicanas podemos hacer muchísimas más cosas, que no se queda solo en un sueño, sino que también se hace en realidad. Pero hay que trabajar esos sueños, porque tampoco llegan así solitos, ¿no? Entonces, es sin prisa, pero sin pausa. Hay que hacer los planes, pero a 100 años, pero también ejecutables poco a poco. Pero lo más importante es disfrutar el camino. Si no disfrutas el camino, pues vas a tener un objetivo y cuando llegues ahí, ni siquiera lo vas a disfrutar. Para mí es más importante el viaje que el destino final. Muchísimas gracias. Encantada de platicar con todos ustedes, con todos los amigos de Forbes. Y, bueno, toda esta condición pasará y seguramente estaremos hablando de muchos más retos que vienen en el mundo y en las industrias y tenemos que estar listos y preparados. ¡Qué ejemplo y experiencias nos ha compartido Mayra! Definitivamente, querer es poder. Y está en cada uno de nosotros lograr lo que nos propongamos para salir adelante siempre. Así es, Elisa. Un ejemplo que debemos seguir todos. Ha sido un placer estar con ustedes durante este día. Esperamos que todos nuestros invitados hayan dejado en ustedes una semilla que los ayude a formar parte de la reactivación que nuestro país tanto necesita. Antes de despedirnos, agradecemos a nuestros socios comerciales Dell Technologies, Global Businesses Inc. y a eBay. Y, por supuesto, a American Express por ser nuestro aliado para este Foro Forbes Conecta, reactivando la economía de México. Un gusto compartir contigo este día, Javier. Esperamos verlos pronto. El gusto ha sido mío, Elisa. Y muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron durante toda la transmisión. Hasta la próxima.